Me he resaltado, solo llorando Y siento miedo, quiero seguir Dormido amándote, si en mis sueños soy feliz No me dices nada, solo tú me amas Y me has dado tu amor Desesperado estoy sin ti, me he resignado estar así Y aún no comprendo por qué yo te amo Y en mi sueño vives tú Y si algún día yo te encontrara, yo te diría Tú eres mi amada, sonreirás, pensarás que estoy loco Si tú has reinado en mi sueño de amor No me he resaltado, solo llorando Y estoy tan solo, y siento miedo Quiero seguir, dormido amándote Si en mis sueños soy feliz No me dices nada, solo tú me amas Y me has dado tu amor Desesperado estoy sin ti, me he resignado estar así Y aún no comprendo por qué yo te amo Si en mi sueño vives tú Y si algún día yo te encontrara, yo te diría Tú eres mi amada, sonreirás, pensarás que estoy loco Si tú has reinado en mi sueño de amor No me he resaltado, solo tú me amas 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 No me he resaltado, solo tú me amas